Yo creo que una de las virtudes que tiene Fundación Chile es la gente, de distinta formación profesional. Personas creativas, personas comprometidas con una misión, personas que saben que ahí se puede contribuir al desarrollo del país. Recoge lo mejor de lo público y por otra parte lo mejor de lo privado. Moviendo la frontera de lo posible. Una cultura de innovación que sirve para todas las cosas que tú puedes hacer después. La otra cosa que yo creo que me ha sorprendido aquí en Fundación Chile es el hecho de que la gente trabaja en equipo, pensando individualmente. Una de las gracias de Fundación Chile es la de poder preservar este ambiente más fresco, más dinámico, más ágil. La Fundación se juega su vida de alguna manera en la capacidad de ser un interlocutor y puente en todos estos mundos, un puente entre partes que no se conversan. Estamos orgullosos de lo que se hizo, siempre mirando para adelante y siempre anticipando al futuro. Para mí fue muy honroso y en realidad un verdadero privilegio haber tenido la oportunidad de presidir la Fundación Chile durante casi cuatro años. Una cultura, una manera de hacer las cosas y gente muy clara en esta misión. Y eso para mí fue muy valioso. Conocí mucha gente trabajando en esta hazaña. Fue un tiempo muy feliz para mí y muy vertiginoso durante el tiempo. Yo siento que egresé de la Fundación, que no me he ido de ella, sigo siendo parte de ella de alguna manera. Lo que resulta inspirador es esta mirada más bien de futuro. La idea de que uno puede hacer transformaciones. Tenemos que aprender que nuestra identidad es cambiante y llamarla así. Lo único permanente es el cambio. ¿Dónde queremos que Fundación esté en los próximos 40 años? Entre los centros innovadores más importantes del mundo. Fundación Estudios de la 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 Fundación Estud